Robert Muldon Robert Muldon fue el guardabosques principal de Jurassic Park. También fue uno de los guardias en el parque de John Hammond en Kenia. Se demostró que era hábil con el armamento, así como un gran cazador. Se puede suponer que él, desde hace mucho tiempo, estuvo trabajando con Hammond, ganándose su lealtad. Hammond confiaba mucho en Muldon, que incluso durante el incidente en Jurassic Park le pidió que él trajera a sus nietos de vuelta. En este video conoceremos la historia de este gran personaje. ¡Sin más, comencemos! Especialmente con el idealista John Hammond. La hora favorita de Muldon eran las 7 pm, cuando las luces de cuarzo iluminaban el parque. Su eslogan, repetido a Donald Gennaro tres veces en la novela, era Me gusta vivir peligrosamente. Él mató al menos a dos velociraptores y al tiranosaurio adulto durante el transcurso de la novela. Muldon tenía cierta apatea con Dennis Nedry, e incluso llegó a decir, hay justicia en el mundo después de todo. Esto cuando encontró el cuerpo enviscerado de Nedry junto al río. En su búsqueda por los nietos de Hammond, Muldon rescató a Ian Malcolm y encontró la pierna amputada de Ed Regis. También concluyó que Alan Grant y los niños seguían con vida después de examinar los restos de los Land Cruisers atascados. En la película, no se demostró que fuera alcohólico, y era más serio que su contraparte de la novela. El guión de la película lo describía como de rostro sombrío, cuarentón y británico, alguien cuya voz requería atención. Muldon expresó gran preocupación, enfocada a la agresividad de los raptores significativamente como resultado de que uno de sus trabajadores Joffrey, fuera asesinado por estos dinosaurios. Él también estaba preocupado por la seguridad de los invitados, así como por la tormenta tropical a pocos kilómetros de distancia de Isla Nublar. John Hammond lo describió como un poco alarmista, pero sabía más sobre los raptores que nadie. Cuando se cortó la electricidad alrededor de la isla, Hammond solicitó que Muldon saliera y encontrara a sus nietos. Muldon asumió la tarea acompañado por Ellie Sattler, quien estaba preocupada por la seguridad de Alan Grant. Cuando él y Ellie llegaron al recinto del T-Rex, se sorprendieron al ver que el tiranosaurio había logrado escapar, dañando gravemente uno de los Ford Explorer. Después de encontrar los espeluznantes restos de Genaro y a Ian Malcolm herido, estos se dispusieron a escapar del acecho del tiranosaurio. Por la mañana, Muldon, Hammond, Arnold, Malcolm y Sattler se reunieron en la sala de control. La situación parecía sombría, Arnold todavía no había superado el error de Nedry y Malcolm necesitaba atención médica. Hammond sugirió apagar toda la energía para reparar el error de Nedry, sin embargo, Arnold estaba en contra de la idea. Muldon sugirió que pusieran en práctica la contingencia de Lisina, que mataría a todos los dinosaurios en el parque dentro de las 24 horas. Su sugerencia, sin embargo, fue negada por Hammond y se optó por desconectar el poder. Después de ver que los sistemas, de hecho, volvieron a su punto inicial, Arnold se fue al cobertizo de energía para volver a encenderla manualmente. Después de algunos minutos, Arnold todavía no había regresado del cobertizo, lo que llevó a Ellie al plan B, encender los sistemas por ella misma. Muldon se ofreció como voluntario para ir con ella. Cuando pasaron junto al criadero de los raptores, los peores temores de Muldon se hicieron realidad. El poder había desconectado todas las vallas. Los cables en el criadero de los raptores habían sido mordisqueados. Mientras Muldon y Ellie caminaban lentamente entre los árboles, Ellie sugirió que podrían llegar al cobertizo si huían. Muldon, sin embargo, sabía que no podían, y le dijo a Ellie que corriera al cobertizo mientras él se quedaba atrás para cazar a los raptores. Dispuesto a acechar a estos dinosaurios en la jungla, se quitó discretamente el sombrero y apuntó directamente con su escopeta a uno de los raptores. Muldon estaba decidido a matarlo. Sin embargo, al apuntar al velociraptor, no se dio cuenta de su error. En ese segundo, otro raptor apareció de entre los arbustos a su izquierda. Muldon, conmocionado y horrorizado, pero también impresionado por este elemento sorpresa, pronunció sus famosas últimas palabras. Chicalista. Y mientras intentaba girar su escopeta hacia ella, esta se zambulló directamente a él, derribándolo al suelo, golpeándolo brutalmente y finalmente matándolo. Muldon odiaba a los velociraptores más que a cualquier otro dinosaurio carnívoro. Incluso, mostró más preocupación con respecto a la estabilidad de las vallas de los raptores que a las del recinto del T-Rex. Las armas que Muldon llevó en la película incluyen una pistola M19-11, una escopeta SPAS-12 y un rifle M16, este último visto en su arsenal. En la novela llevaba un lanzacohetes y en algunas versiones del guión y en los cómics también llevaba un machete. Bob Peck, actor que le dio vida a Robert Muldon, declaró que este personaje recibió heridas mientras retrataba a Robert Muldon en un mano a mano contra un velociraptor. Finalmente, en todas las versiones del guión, excepto en la versión final utilizada para la película, Robert Muldon sobrevivió al incidente en Isla Nublar. ¡Suscríbete al canal!